Bueno, Sonora es la representante de Gécora, Sonora. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! Que les enseñe su papelito para que... Le digo, no es que quería hacer la emoción. Sí, pero a mí me estaba mortificando y le dije que no lo... ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso pues! Para esas... ¡Muy guapas! Muy guapas todas. Sandra, ¿qué te parece si les agradecemos a todas las muchachas por su participación? Claro que sí, que se lleve el recuerdo tan bonito de la gente de aquí. Un abrazo con un fuerte aplauso, saludoso para cada una de ellas que haga su último recorrido y posteriormente a la reina y la princesa, en lo que coronen a la reina. ¿Qué te parece? Muy bien, claro que sí. Te invitamos a la reina. ¿Está lista? Pero miren cómo ahí está corona. Así es, mira. No, 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 no. Si, mira. Escuela. No son nada. Oye, recibamos con un fuerte aplauso a ... blushes ... y a ... Karina ... y ... a ... Karina ... a ... ¡ vào ...! Karina, tenemos a la princesa. Vamos pues a el grupo también que se venga preparando para despedir a nuestra candidatura Y ya saben, están dispuestas a bailar con Juan Ortega ¿No José? Así es, Sandra fue un placer Nos vemos el próximo año Gracias Y mil gracias a todos, ahora sí, los vamos a dejar en el recorrido con el señor Olga Macupia Juan Ortega